. . . . Tengo que revivir ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Jajajaja! ¡Jugó bien, jugó bien! ¡Viva! ¡Viva, Viva, vasonia! ¡Jugó bien! ¡Viva, Viva, viva, viva! ¡Viva, Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Max I suck, I suck but I just went 10 and 0 though When you die 8 times But I don't want them bitches with the knife as soon as I get it And I don't want them to kick I don't want them to keep it I don't want them to die I don't want them to die ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saber 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!